Muy buenas a todos chicos, y bueno, estamos aquí para reaccionar al partido Barça-Benfica. Hoy hay que ganar sí o sí. Pijano de la suerte, camiseta de Puyol, a ver qué pasa. Yo confío, he dicho en la previa que íbamos a ganar 2-1, eso es lo que creo, eso es lo que pienso y lo que quiero, pero es verdad que es un partido muy complicado, muy difícil, hay mucho en juego, y la verdad, me hace un poco el culete así. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo un poco peor que tú, yo lo veo un poco peor, creo que vas a sufrir un poquito más, bueno, ya con 2-1 creo que sufres bastante, pero creo que voy a decir un 1-1, creo que va a quedar empate y que la cosa se va a complicar bastante. Madre mía, qué ánimos. En fin, recordad que tiene cambiado de YouTube, os lo dejo abajo en la descripción para que la sigáis, a ver si pronto llega a 40.000 suscriptores, que ya tiene creo que 34.000, ¿no? 34.000 o algo, creo que quieres. Sí, así que a ver si llega pronto a 40.000. Lo dicho, esto comienza. ¡Empezó! ¡Vamos! ¡Vamos, Barça! ¡Venga, vale, 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 bien, bien, vamos, 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 ¡ay, se le quedó un poco atrás, qué pena! ¡Ah! ¡Era buena! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, 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 vale, 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 bien, bien, calma, de momento bien el Barça, ¿no? En menos 7-8 minutos, bien, vamos, están encerrados, pero van a esperar a pillarnos alguna al contragolpe, eso es lo que más miedo me da. Lo importante es que no baje el ritmo el Barça. Ya, a ver el físico, ¿eh? Concentración. A ver el físico. Y concentración. Ya. ¡Vamos! ¡No! ¡Vale, vale, 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 bien! ¡Yas, qué pena! ¡Qué pena! Araújo con ese pelo que parece Pogba. ¡Esa es, esa es, esa es! Esa presión alta, muy bien. Yusuf, vamos, Yusuf Temer, el Messi austriaco. Es increíble. ¡Qué buena, Nico! ¡Qué buena, Nico, tío! ¡Aaah! Buenísima, Busquets. ¡Eh, eh, eh! Bien. Tranquilo. Bueno, era falso. Tranquilo. Bueno, bueno, este da ritro. ¡Vamos! ¡Alba! ¡Alba! ¡Aaah! ¡Vale, vale, venga, venga! ¡Dios, qué pena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno, Nico! ¡Dios mío! Venga, venga, venga. Media hora. Sensacional, ¿eh? El Barça. Admítelo. No está mal. ¡Uh, uh, uh! Barça sí, hombre. Este Barça sí. Por Dios. Se puede ganar, se puede perder. Pero así sí. Por favor. Casi se ha mirado. Madre mía, la que te acabas de hacer la ingles. Cuidado esta, cuidado esta. ¡Vamos a Araujo! ¡Bestia parda Araujo! ¡Qué bueno eres! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uh, uh, uh! Fue la juguera, menos mal. La que tuviera, mi madre santísima, se me acaba de encoger el culo. ¿A un leito? ¡Uff! ¡Uh! ¡Tres Steven! ¡Uh! ¡Madre mía que acaba de tener Benfica! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uy, Dios mío! ¡Otra vez a la ingles! ¡Le gana la posición a la ingles! ¡Otra vez! Gol de el Benfica, ¿eh? No se ha enterado el pobre que ha marcado gol. ¡Otra vez había marcado ese golazo, me niego! ¡Ah, el palo! ¡Ay, Dios! ¡Qué golazo iba! ¡Vale, vale, vale! ¡Yusuf Demir, vale, vamos! ¡Dios! Descanso, 0-0. Creo que el Barça ha sido mejor, de los mejores partidos que le recuerdo el Barça en los últimos tiempos. La verdad, nos falta gol. Está claro que las bajas de Ansu Fati y toda esta gente se notan y mucho. Pero creo que el Barça, sobre todo la primera, en media hora, ha jugado excelente. Ellos han tenido una muy clara, la paró Ter Stegen. El Barça también ha tenido un par de ollas buenas. Luego, el gol anulado. Bueno, que no es un gol anulado en sí, sino que antes se supone que ya como que lo pita. A ver. Acto de fe. Bueno, acto de fe. ¿Quieres pruebas de que sale? No tengo pruebas de que salga, claro. Ni yo. Por lo cual, lo digo porque la gente ya está hablando de robo. No, habrá que esperar. Yo, ¿me faltan tomas? Sí. Me parece que sale. A mí me parece que sale. Pero repito, no hay ningún ángulo, ninguna prueba, ninguna imagen que digas, es esto. Es esto. Por lo menos, cuando estoy haciendo este vídeo, no hay ninguna imagen. Así que bueno. Es lo que hay, como diría Cuba. Y a ver qué pasa en la segunda parte, pero bueno. Confianza. Hay que continuar así, a ver el físico. Sí de resistir. Buenísima. No. Bueno, hoy puedes perder, hoy puedes empatar, pero ya no es el ridículo de que el equipo va andando, que va sin hacer nada, que están pasotas. Hoy, hombre, no gana. Es que es lo mínimo esto. Actitud, hombre. Entrega, agarra, claro. No. Vamos, vamos, vamos. No, Memphis, hombre, no. Hay que disparar, hombre, Memphis. No me falles esta, hombre. No, hombre, no. La que tuvo Memphis, macho. No puedes fallar esa, hombre. Por favor. Ah, solo, darle con la zurda. Y si te la para, pues te la para, pero dispara. No hagas eso, un recorte ahí. No, hombre, no. Vamos, vamos. Esa es, esa es. Esa es, con ganas. Vamos, vamos. Allí, Amanda. Esa. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Árbitro. ¿Qué? Es tantísima, hombre. Hombre, por favor. Vamos, Barça. Queda 22 minutos. ¡Se puede! Venga, venga, venga. Cuidado esta. ¡Buenísima! ¡Araujo! ¡Buenísima! ¡Qué bestia es! ¡Qué bestia es Araujo! Vamos, vamos. Ya va acabando menos, eh. Ya empiezan los nervios, ya empiezan los nervios. Vamos, Barça. Vamos, se puede. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Ocho minutos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Araujo! ¿Qué? ¡No levantó! ¡No levantó! ¡No levantó! Es fuera de juego. ¡Ay, casi me da un infarto celebrando! Y encima se le sonó. No, no, este es increíble. ¡Dios! ¡Desmero y qué bueno eres! ¡Vamos, Barça! ¡Cuántos minutos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuántos minutos! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, Barça! ¡No me lo creo! 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 La que acaban de fallar el Benfica. ¡En el último minuto! ¡Era esa, eh! ¡Bien, Barça! ¡Bien! ¡Ese es el camino, hombre! ¡Pero! ¡Aaos! Bueno, pues final del partido. La verdad, final loco. Incluso ellos pudieron ganar en el último segundo. Empate a cero. Bueno, sinceramente, orgulloso. Por lo menos no hemos hecho el ridículo. Hemos visto un Barça que para mí ha jugado bastante mejor, que hemos competido, que hemos puesto ganas, que hemos jugado bien. Nos falta el gol, lógicamente arriba nos faltan a futbolistas importantísimos como Sanzu, como Dembélé que salió al final y cambió todo. Bueno, muy complicado, muy difícil. Nos queda el Bayern, hay que ganarlo como sea. No hay otra, pero jugando así, opciones veo. Pero sí que es cierto que es un bajón, porque hemos visto un Barça muy bueno. La actitud ha sido muy buena, pero no ha podido ser. ¿Cómo lo ves? Hombre, el Barça ha sido mejor. Ha sido claramente mejor, yo creo que lo ha controlado, pero ha tenido esa mala suerte de cara a portería, porque al final es, bueno, yo creo que es mala suerte. Así que nada, todo a una carta. A la final de las finales contra el Bayern, a ver qué pasa. A ver, ya sabéis chicos, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.